Música Nosotros somos una tienda que estamos especializados en repostería creativa, todo bajo encargo y hacemos tartas, galletas, cumpleaños, todo lo relacionado con la repostería y la decoración también, de eventos, fiestas, mesas dulces, un poquito de todo. Si queréis que vuestro evento especial se quede en manos de profesionales, no dudes en pedir tu cita a través de las redes sociales o de teléfono y os esperamos aquí en la calle Florida número 3 en Alovera. Música